A casi seis semanas que se reubicó a cerca de 2.000 comerciantes del tianguis en los viernes en Chalco, el conflicto y descontento sigue, ya que dicho en otras ocasiones por los mismos comerciantes, su líder Torres Palafox y el alcalde Francisco Zorno Soberón no planificaron un lugar adecuado para la reubicación. Algunos vecinos de Chalco y municipios aledaños se solidarizan con los comerciantes informales para pedir que se les dejen el lugar donde se han colocado por casi 100 años, convirtiendo este mercado en algo tradicional. También hay personas que refieren que están de acuerdo que se traslade a otro sitio a los comerciantes, incluyendo a los que se colocan los fines de semana en Calle Riva Palacio y Enseñanza Técnica. Sin embargo, piden que se les permita seguir en el cuadro céntrico a los campesinos y agricultores que cada viernes llegan de otros municipios y estados a ofertar sus productos. ¿De dónde vienes tú? De Orizaba. ¿Y qué es lo que tú te ofreces? Plantas. ¿Al reubicarlos o al no dejarlos poner, a esto a ustedes les va a perjudicar? ¿180, bolitas? Pues yo creo que sí. ¿Bajan las ventas? Sí. ¿Qué tanto por ciento te ha bajado? Por decir, ¿cuánto vendes más o menos y con la reubicación cuánto te afectaría? Sí, pues necesitamos espacio para que la gente no se pasa, porque ya veo, mira, cómo está. El diálogo entre autoridades municipales, estatales y líderes del Tianguis del Viernes sigue en proceso, a lo que esperan los comerciantes que si los van a reubicar, que sean un lugar seguro y con las condiciones adecuadas para el cliente y los comerciantes. Reporto para Canal 6 Noticias, Alejandra Valverde.